¡Bienvenidos al Numas Hardcore Temporada 3! ¡Ya, maldita serie! ¡Wow, wow, wow! Déjenme explicarles las reglas de esta temporada porque las reglas cambian, diría Adela Micha. ¿Ustedes se zumbarían a Adela Micha? Yo sí le doy. Yo... pues quién sabe. Yo sinceramente no. Hace unos años. ¿Pueden creer que Pedrito Sola se declaró gay? ¡No mames! ¡No mames! Yo sigo impactado, güey. Yo sigo impactado por eso. ¡No pude dormir! ¿De qué conquista al muro? ¿Y cómo se llamaba? ¿Le decían Pancho? No sé si se murió de viejo, güey. De una hernia, güey. ¿Quién sabe? ¿Pero qué de una hernia, güey? Realmente sí tenías un pinche burro. Además sembré tres papas, güey. Sí crees, la papa es del desierto, güey. Ahí vas a ver, güey. ¿Quién puso ese velón? ¡No mames! ¡Quité esa! ¡Quité, le hacen culeros, güey! Güey, me quiero... ¿No quieres ver? Quiero meter un dedo en el culo, ¿verdad? ¡Ah, sí, güey! Hacían chiles, sí. ¿Por qué no, güey? A ver, ¿de todos a quién te cogerías? ¿Y por qué? No, 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 ya, ya. Cambiemos de platicar. ¿Tú cuánto pedirías, Tuntum, por encuerarte? ¿Cuál pinche boss, güey? Es un boss, güey. Es un boss, tan loquito es que hay yo. ¿Es un mini zombie con armadura? ¿Quieres que te mienten tu madre, güey? Yo voy a ir. ¿Quieres ser aliado, güey? ¡Ve, güey! Sí, tú, güey. ¿Quieres ser como el chacal, güey? ¿De la trompeta? Yo ya vi quién fue, güey. Yo ya vi quién fue, güey. Aguas, aguas, aguas. ¡No mames! ¡Mátalo, Biner! ¡Mátalo! ¡Ah! Pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo, raza. ¡Mierda, me estoy quemando! ¡Ah, me estoy quemando! ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¡Ya! ¡Está chido que alguien me ayudara, güey, porque no tengo espada! ¡No mames! ¡Meto, meto! ¡Ya, preñala! ¡Ya, preñala! ¡O no! ¡O no, po! ¡Mierda, huevos de agua!